Hola amigos, espero que estén todos muy bien. Antes que nada agradecerles por suscribirse a mi canal. Y agradecerles por sus saludos y sus palabras de apoyo. Hoy día realmente estoy con el corazón lleno de alegría. Y para mí es un placer poder mostrarles y poder documentar esto que es increíble. Realmente es una gran bendición. Y bueno, también como siempre digo, de esto se trata la cría doméstica. De toda la información que podemos obtener a través de la cría doméstica. No solamente poder preservar las especies y multiplicar los genes y guardar genes. Si no poder sacar una información que es muy valiosa para la ornitología. Y hoy se está dando un hecho que no se ha visto muchas veces. En mi caso es la primera vez que me pasa. Y bueno, también esto es genético, ¿no? Pero, bueno, esta hembrita puso dos huevos. Es una hembra que llevamos cinco años en la reproducción con ella y se comporta excelentemente. Y ha puesto dos huevitos. Y como la vemos es hermosa. Es una divina total. Como no poder amar a las aves. Como no amar a estos animalitos tan nobles. Ha puesto dos huevitos. Uno normal y el otro prácticamente doble de tamaño. Y bueno, realmente es increíble. Ya me parecía, pero bueno, tenía que asegurarme de que era así. Lo que está pasando es que están naciendo y hoy tienen ocho días de evolución mellizos. Dos pichones en un solo huevo. Y eso es increíble. Y bueno, ya lo hemos podido evidenciar. Así que ahora les voy a mostrar el huevo. Y vamos a ver si podemos observar los embriones que realmente están muy sanitos. Evolucionando muy sanos. Y esperemos que podamos seguir su evolución y poderlos ver crecer. Vamos a ver si la mamá nos deja que se lo podamos mostrar. A ver, mamita. A ver, levantate. Ya lo vamos a sacar para verlo. No me quiero molestar tanto. Ahí creo que se alcanza a ver. Y seguro que está abajo. Es mucho más. Es el doble de tamaño del otro. Y después tenemos un huevo artificial. Ahí se ve bien. Y realmente es increíble. Vamos a tratar de ver si podemos observar. Bueno, tranquila. Sí, mamá. Realmente se porta re bien. Ya vamos a ver si lo sacamos y podemos mostrarles bien. Y ver si podemos observar los embriones. Realmente lo observé a los seis días. Estaban muy sanitos. Se veían excelentes. Y ojalá se los pueda mostrarles. Ya lo vamos a hacer. Bueno amigos, ahí se puede observar perfectamente. Tienen, hoy es 16 de diciembre del 2021. Y ahí se puede observar perfectamente. Tienen ocho días. Como los dos embriones. Uno del lado de la derecha, otro del lado de la izquierda. Como laten, como están evolucionando. Tienen ocho días de evolución. Se puede observar perfectamente. Gracias a Dios están muy sanitos. Y esperemos poder tener la posibilidad y que Dios nos dé la bendición de poder verlos seguir evolucionando. En unos días más el huevo se va a ver completamente oscuro. Pero se observa perfectamente como laten los dos embriones, uno de cada lado. Están realmente muy bien, muy sanitos. Es realmente emocionante. Y un placer para mí poder observar esto y poder mostrárselo. Es realmente extraordinario. Fíjense en como... Se observa perfectamente como laten los dos embriones. Ahora vamos a pesarlo. Pero realmente es increíble. Ahí se observa. Cuatro gramos uno. Eso es lo que pesa el huevo. Vamos a pesar el otro huevito. Acá podemos observar el otro huevo normal. La diferencia. Donde solamente hay un embrión. Vamos a pesarlo. Ahí se puede observar 2 gramos 8 gramos. Ese es el huevo normal. Acá se puede observar la diferencia. 7 gramos entre los dos. Pero observen la diferencia del huevo de los mellizos y el huevo normal. Vamos a dejarlo a la madre para que siga su evolución. Vamos a dejar los huevitos a la mamá. Hoy día es 16 de diciembre. Tendrían que explosionar. Acá lo tenemos. Se lo vamos a poner con mucho cuidado. Ella es increíble. Como verán. Lo dócil que es. Vamos a sacarle que pusimos un huevo artificial. Y vamos a poner el otro huevito. Que también está fértil. Ojalá que sigan evolucionando correctamente. Y poder tener la bendición de poder mostrarles esto. Para mí es un privilegio y un orgullo. Y ojalá que podamos seguir documentando esto en los próximos días. Es de Reina Mora. Su ciclo de incubación son 14 días. Llevamos 8. Faltan 6 días. Así que estarían para eclosionar el 22 de diciembre. Y ojalá podamos. Poder observar. El momento de la eclosión. Vamos a dejarlo tranquilo. Y vamos a seguir. En los próximos días. Bueno, acá tenemos. A la mamá de. De los gemelos. Que bueno, lamentablemente no eclosionaron. No llegaron al final de su ciclo. De eclosión. Aparentemente los hemos perdido como a los 10 días. Ahora lo vamos a tratar de observar. Hoy es 27 de diciembre. Nació el tichón que era normal. Tiene 5 días. Y ahí se los voy a mostrar. Y vamos a abrir el huevo. Como eran gemelos. Probablemente el ciclo de incubación. Podría demorar un poco más. Siempre tenemos que dejar el huevo. No abrirlo. A no ser de que estemos seguros. Y de que. Muchas veces por falta de temperatura. De falta de humedad. La piel del pichón se pega en la membrana del huevo. Y no puede salir. Entonces ahí tenemos que ayudarlo. Pero si no tenemos que dejar. Porque podemos dañar a los pichones. Que todavía les puede estar faltando. Para poder eclosionar. Ahora les voy a mostrar. El pichón ya tiene 5 días. A ver si la mamá nos deja ver. De parte vamos a ayudar. A embucharlo un poquito. Ahí está el pichón. Está bastante. Bastante bien embuchado. Por lo que se ve. Miren. Ahora lo vamos a sacar. Y se lo voy a mostrar mejor. Así está el pichón. Tiene 5 días. Realmente. Está. Creciendo espectacularmente. Con una evolución excelente. Pueden observar. La piel bien brillante. El cuerpo bien ancho. Está muy sanito. Lo vamos a ayudar un poquito. Vamos a ayudarlo un poquito. Realmente las reina moras. Piden mucho de comer. Son muy fáciles de poder ayudar. Lo ayudamos un poquito. Siempre tenemos que ayudar. Y embuchar un poquito nada más. Siempre dejándote. Cuando nosotros se los devolvemos a la madre. La madre va a seguir embuchando. Vamos a retirar. Este es el huevo de los gemelos. Lo vamos a sacar. Vamos a colocar otro huevo. Siempre que sacamos un huevo tenemos que tratar de poner otro. Vamos a ponerle un huevo que es de una reina mora que está en suerte. Siempre los huevos naturales los guardamos para usarlos para cambiar después. Los huevos naturales los guardamos para usarlos como artificiales para reemplazar. Eso es importante. Ahora se los vamos a dejar a los padres. Se los vamos a dejar a los padres para que sigan con la evolución del pichón. Ahí la madre volvió realmente hermosa. Y se comporta tan bien. Y acá podemos observar la nobleza de nuestras aves. Y este increíble comportamiento. Y esto es poder lograr que nos tengan confianza. Que es lo que necesitamos también. Para poder lograr tener mayor éxito a la hora de la reproducción.